Nueva ola de la mesa en la provincia de Veragua, esta vez estima los dos centrales y... Original Estéreo En esta noche el mando el chameo, Jonathan Chávez, Emanuel, Daniel y el buen sentido Y lo que se suma en esta noche espectacular, pero ya está bueno, hay tanto sentimiento Y nos vamos en el gallino Picao, 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 Picao de Panamá Y en el Nueva ola de la mesa, aquí está Veragua Herrera Con provincia de Verona encuentro la mejorada en segunda colaboración Aquí está Veragua Herrera, el rompefuego, Veragua, pericio Oh Oh Au Ola de la Ola Oh Oh Ah Oh Hay Que me suene la guitarra Que merejo las controlas Porque aquí en Nueva Ola yo quiero oír mi barra No me traje las cutarras No me traje las cutarras Pero yo vengo en zapatos Me dicen el viejo gato en el verso Y la poesía pagará alarme A García y también a este novato Yo le voy a recordar Yo le voy a recordar Al compás de la guitarra Si quieres oír la barra Te la tienes que ganar Cántese vino a cantar Porque yo le lo permito A los dos yo los invito A su turno y a merejo Tienen que cantar merejo En el cumpleaños de Fito Estamos en Nueva Ola Estamos en Nueva Ola Del distrito de la mesa Yo tengo la fortaleza A mí nadie me controla Hasta le apuesto cien dólares Delante de la garabía Te muestro sabiduría Te muestro la fortaleza Yo regaño aquí en la mesa A Merejo y Chan García A Merejo y Chan García Arriba de la tarima Yo soy quien lanzó La rima delante De Lely y Santa María Una cosa te diría Lo que hay en tu cabeza A mí nada me interesa Cantando la mejorana A mí ninguno me gana Cuando yo llego a la mesa Cuando vienes a la mesa Cuando vienes a la mesa A cantar la mejorana Con su rima no se gana Ni un café ni una cerveza Yo no pierdo mi grandeza Yo no pierdo mi grandeza A través de la poesía Recorro la geografía En el gallino picado No le hacen ni los mandados A Sebastián Chan García No le hago los mandados No le hago los mandados Lanzando mi buena rima Si arriba de la tarima Yo me encuentro preparado El público de mi agrado Lo escucha en la carabía Al son de la melodía Yo soy bueno entre los buenos Y vine a ponerle freno A Merejo y Chan García Yo soy el toro cebú En una improvisación Y ese viejo barbón Improvisa más que tú Pasé las minas y yo cojo Una cosa te diré Yo corto como gilet Entonces yo te diría Escúchame Chan García Vaya a buscarme un café Tú lo dices a la gente Mejor denle en aguardiente Que para eso es que sirve usted A simple vista se ve Eso lo sabe el muchacho Tú sabes que no los tacho En la versificación Aquí canta este campeón En medio de los borrachos ¿Cómo me vas a tachar? ¿Cómo me vas a tachar? Si tengo la condición Y tengo improvisación En esto de improvisar Lo escucha en este lugar Que tengo sabiduría Y si usted no lo sabía En esta bella ocasión Aquí me pide perdón Merejo Concha García Tres botellas en acción Tres botellas en acción Que yo las pude pagar Te mueres y va a llegar Quien sabe a ricachón No comes ni con colón Una cosa te diré Yo que vengo de Chitrés A mí lo que me agrada Que me busque una empanada Que para eso es que sirve usted Me he tomado varios tragos Me he tomado varios tragos Eso es gracias a la gente Que me brinde el aguardiente Pero yo sé lo que hago Improvisando soy mago En cuanto a las cantaderas Y a ti decirte Quisiera Ahora que me toca el turno A este planeta Saturno Yo lo piso cuando quiera Él quiere pisar Veo que me quiere pisar Me ha tratado del planeta A mí nadie me sujenta En esto de improvisar Yo te voy a señalar Yo te voy a señalar Escúchame Chan García Yo tengo sabiduría Cantando la mejorana Ninguno de ellos se gana Al astro de la poesía Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oiga Me dejo estamparado En la mesa, en la tarima Y cuando lanzo mi rima Es un verso improvisado El Dios divino Sagrado Me ha dado Las cantaderas Entonces de tal manera En el momento Saturno Que viva Viva el diurno Y el rompe fuego De reina Jamás yo pienso abusar De merejo y de Saturno En este ambiente nocturno En el arte de cantar Más te voy a recordar Más te voy a recordar Con esa rima altanera Algo decirte quisiera Dice el flaco campesino Antonio Saturno vino A dañar la cantadera A dañar la cantadera Estás bien equivocado Si me encuentro preparado Brinque y salta como quiera Tengo mi mente ligera Tengo mi mente ligera Al compaje instrumental Yo soy un profesional A la luz de los estrellos Denle un aplauso a ellos Pa' que no se sientan mal Escuche mi compa chino Escuche mi compa chino Que aquí se encuentra presente Esta preciosa gente Y todo aquel que vino Yo ven y soy campesino En el verso le repito Una cosa improvisa Pongo a perder la grandeza Un aplauso para la mesa Y el otro A compa chino A compa chino Una vencia A través de los sonidos A través de los sonidos De Original Estéreo Festival 1540 Foto Centrales Se despide En el departamento De Cuerdas De Jesús y El Perito En el rancho Nueva Ola En la mesa En la mesa De Verón Bueno Compa allá Compa Chino Bueno Muchas gracias Compa Muchas gracias